Nuestra lista se compone de todos, en su mayoría son todos delegados de los establecimientos, con mucha trayectoria, mucho compromiso a lo largo del tiempo. Así que sabemos a lo que venimos al gremio, lo queremos recuperar para los trabajadores, queremos el protagonismo de la parte gremial. Vamos a seguir peleando por el adelantamiento en lo que es los aumentos, los cuales a partir de la partida del compañero Vío habíamos hecho un trabajo de dos años, de venir en esta lucha, se paró todo eso, vamos a volver a insistir, no a insistir, creemos que es justo que en nuestra región tenemos que tener una equiparación en los salarios básicos con los de Buenos Aires, trabajamos en esa línea, también creemos que los temporarios no pueden cobrar más el aumento escalonado, como lo venía haciendo. Eso en los puntos más o menos de lo que va a ser la parte gremial, también el día 7 de septiembre se le acaba a los empresarios que estén al mando del gremio. A partir del 8 de septiembre asumimos nosotros. Con respecto a la obra social, tendremos que hacer un cambio más profundo. Es lamentable el Estado que está hoy en la obra social, no cubriendo con las prestaciones que tiene que dar, los turnos se dan muy tarde, tenemos compañeros varados en Buenos Aires que andan de un lado para el otro sin saber qué hacer, le dan los pasajes, los largan solos allá en Buenos Aires, no están atendidos para autorizar una prestación, están una semana, 10, 15 días, nosotros todo eso en cuanto a la parte de la obra social lo vamos a corregir. Vamos a seguir apoyando a la tercera edad. Es muy importante para nosotros, para eso hemos incorporado, no incorporado, ha estado siempre con nosotros la compañera Olga Aro, una compañera de muchos años de trayectoria, quien va a coordinar toda la actividad de lo que es la tercera edad. Hay una parte muy sensible que es recreación y eso, por supuesto que vamos a hacer convenio con lo que haya que hacer para que tengamos esparcimiento, que la familia gastronómica pueda disfrutar del bienestar, de la salud, del deporte y en base al deporte, vamos a seguir apoyando a la escuela de fútbol infantil para la cual fue creado. Vamos a nombrar al compañero Mario Villanueva, quien va a coordinar, un técnico nacional, la actividad del deporte en lo que es infantil, seguramente apostaremos mucho a la escuela de fútbol infantil. Con respecto, que me han preguntado para ahí, ¿qué pasa con el tema del torneo Gran Nacional? Sabemos sí que se está gastando muchísimo dinero. Si ustedes saben, la semana pasada fue el viaje a Ushuaia, creo que llevó alrededor de 150 mil pesos, el día martes tuvo la visita acá, alrededor de 100 mil pesos de gasto, lo que no sabemos de dónde sale esa plata. Cuando sepamos de dónde sale esa plata, veremos qué hacemos con el torneo Gran. No podemos sostener cuando hay tanta falencia en prestaciones médicas, sobre todo en el bolsón, no tenemos prestadores en cuanto a dentista, no tenemos prestadores médicos, está medio paralizado el tema Villa Langostura, por lo cual creemos que nosotros, en el gremio, y es lo que veníamos a hacer, a nosotros nos eligen para defender a los trabajadores, para que la obra social cumpla su rol que tiene que cumplir. Por supuesto que la parte deportiva está incorporada en nuestro proyecto, está incorporada, como le decía, a la tercera edad, pero lo primordial de nosotros va a ser la salud, que por hoy es el reclamo más grande de los compañeros que tenemos. ¿Pueden reclamar cuando van a hacer las elecciones? Las elecciones van a ser el día 7 de septiembre. El día jueves 7 de septiembre van a ser las elecciones, ya si sacamos cuenta nos faltan 54 días, 55 días. Es lamentable, es lamentable el estado en que está el gremio hoy. Los compañeros concurren a vernos por seguido, nosotros no queremos ser un sindicato paralelo, somos respetuosos. Las autoridades y los que no nos hicieron descargar el gremio fueron ellos, pero no se encargan de los trabajadores. Es un deambular de los trabajadores diciendo, ¿cuándo me van a llamar a trabajar? Me están haciendo hacer otra tarea que no es la nuestra. Cuando me dijeron que era un aumento, la realidad es que el aumento para los temporarios no sirve. Son 1.400 pesos el promedio de aumento después de un año de espera. Entonces todas esas cosas nosotros las queremos reivindicar y para eso vamos a trabajar.